Hola a todos y todas, vieron que muchas veces usamos la cebolla de verdeo y solo usamos la parte verde, las hojas, y dejamos el bulbo para hacer algún otro tipo de comida o lo que sea. Pues bien, una vez por accidente tiré la parte blanca de una cebolla de verdeo que estaba fea, que se había marchitado la parte verde, entonces la tiré en la tierra para que abonara el suelo y ¿saben qué? pasó un tiempo y me di cuenta de que había una plantita de cebolla de verdeo y pude usar las hojas que se generaron, así que mi propuesta es que plantemos la parte blanca de la cebolla de verdeo porque de esa forma luego podemos ir cortando las hojas que vienen aquí al ras del suelo y va a seguir creciendo. Sí, así es, les prometo que funciona. Como las raíces que tiene están secas, le vamos a sacar un poquito para darle lugar a que crezcan las nuevas raíces libremente, así que le sacamos esto, con cuidado, sacamos hasta la base, así, y ahora es solamente enterrarlas, la parte blanca hasta por acá y esperar a que crezcan, por supuesto regando. Podemos ponerlas cada 10 centímetros, que sería ahí más o menos, incluso menos. Yo las voy a poner así, después si tengo más, las puedo poner. Una buena idea es pasar por la verdulería y ver si el verdulero tiene para tirar, o la verdulera tiene cebollas de verdeo que se hayan machacado, que se hayan marchitado, arruinado y que no las pueda vender, pedírselas y pueden hacer esto. Bueno, si se imaginan, si tuviera más, aquí podrían entrar muchas más. Aquí tenemos 3, aquí quedaría 4, 5, 6, 7, 8, 9, quizás 10, 11, 12, 13, 14, por lo menos 14, 15, podríamos poner un espacio así, que es como de 30 centímetros de diámetro, este tambor que era de 20 litros, pero como estaba viejo, se rompió la parte de arriba, así no llegaría hasta acá. Y créanme que funciona, porque les voy a mostrar las que quedaron de la otra vez. Y aquí están las plantitas que se hicieron por accidente y las puse aquí, al lado del limonero que trasplantamos la otra vez. Apenas quiera, unas hojitas de cebolla de verdeo, vengo con un cuchillo, corto lo que quiera y vuelve a crecer. Bien, espero que les haya gustado, si así fue, ya saben, denle un pulgar arriba, suscríbanse, activen las notificaciones y seguimos viendo el canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!